Me piden mis amigos que te olviden Que el mundo no termina si no estás aquí Pero que puedo hacer si solo vives Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte La tuada estás en mi alma y en mi pie ¿Cómo olvidarte? Si estás presente en mí en cada detalle Pues todo te entregué, mi libertad se fue tan bien Pues vivo preso de este gran amor ¿Cómo olvidarte? Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie y no podré olvidarte Aunque lo intente no podré quitar Toda mi soledad Me piden mis amigos que te olviden Que el mundo no termina si no estás aquí Pero que puedo hacer si solo vives Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte La tuada estás en mi alma y en mi pie ¿Cómo olvidarte? Si estás presente en mí en cada detalle Pues todo te entregué, mi libertad se fue tan bien Pues vivo preso de este gran amor ¿Cómo olvidarte? Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie y no podré olvidarte Aunque lo intente no podré quitar Toda mi soledad